No lo cuento, pero aún se me está cortando. ¿Estamos? Esa decisión nos dice que todavía estamos en la memoria de muchos, y lo que es más importante, que estamos en su corazón. Nosotros, las luchas del terrorismo, nunca hemos querido de ser de venganza, pero sí de justicia, pues siempre hemos creído y seguimos creyendo en el estado de derechos. A pesar de que algunas decisiones han vuelto a reabrir heridas que pensábamos ya cerradas. Gracias por dedicar esta medalla a todas las últimas del terrorismo, a los cientos de héroes anónimos que ya nos dan con nosotros, pero que recordamos cada día porque no podemos dejar que su memoria muera en el mundo. Queremos escribir con todos y con cada uno de vosotros estas páginas de nuestra historia, porque vosotros veis y sentís lo que no podemos ver ni sentir nosotros con la misma intensidad, lo que ya no regresa, lo que quedó violentamente en el pasado, lo que no quiere y sobre todo lo que no puede olvidarse, porque de ese día, de aquel fatídico día, lo intuimos, lo sabemos, lo recordáis todo.